¿Estas listo, ey? ¿Te sientes nervioso o algo por el estilo? ¿Te sientes nervioso? Si, poco. Si no eres de Nayarit, no te avientes. Ah, no, tú soy de Chihuahua, ¿te crees de mi caliceta? Dale, avénteme. Mira su boca, y cayó bien. Se le olvidó mirar hacia arriba. Y diría, también, que no le diera palabra. Se confundió, ¿no ves que está azul el cielo, azul el agua? No hay nada más para donde voltear. Se puso nervioso. Sí, se ve perro. Acá está el instructor de nosotros, para que nos aventemos, salvavidas. Amiéntate, gordo. Si no, para parar el video, porque... Vale, aviéntate. No, no, hombre, gordo. Amiéntate, no seas cool, hombre. No pasa nada. Del agua no vas a pasar, güey. Dale, dale. Amiéntate. Demuéstrale que eres allá de Puerta de Mangos, Nayarit, donde se hizo la banda Cora. Ahí va, Juan Cocío. ¿Cómo va, me guardo? ¡Guarda! Le valió mal, güey. Allá la raza está aplaudiendo, mira. A ver, a ver, yo voy. Está grabando ya. Dale, güey. No, güey. Está grabando. Dale, güey. Con toda la raza, ahí les va. Va, que es como un perro, güey. ¡Ah, su madre!